Lo ideal sería, bueno, cambiemos el problema de fondo. El problema de fondo es que el 70% del gasto argentino es gasto social. El 70%. Porque la economía privada no generó que toda esa gente pueda laburar en otra cosa. Y a la vez, la política usó al Estado como subsidio de desempleo encubierto. En lugares donde no hay plata, bueno, anda la municipalidad, total ganás 2 pesos con 50 y por lo menos comés. Bueno, todo esto es ficticio, en un momento eso se rompe. Todo ese tema es cultural.